...y están todos ellos, voy a ir pasando sobre ellos, no quiero hacer un proceso extremadamente largo, pero sí quiero que ustedes reciban en cada uno al menos una pequeña dosis de por qué este producto es mejor que cualquiera otro que se encuentre en el mercado. El Alkaline Booster es un producto espectacular, se utiliza fundamentalmente para lo que nosotros llamamos un proceso progresivo de realcalinización, o sea, las personas cuando terminan el día pueden haber, habitualmente durante el día nos vamos acidificando por lo que comemos, por el estrés en que vivimos, por el medio en que nos estamos desenvolviendo, de hecho, para que tú tengas una idea, estar muy cerca todo el tiempo del teléfono, estás creando una serie de ondas en tu organismo que acidifica tu organismo, para que tengas una idea de hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es el concepto de este producto? Es un producto que está diseñado fundamentalmente para realcalinizar tu organismo, y por eso se recomienda mucho tomarlo después de la última comida, al menos una hora después de la última comida, idóneamente antes de dormir, de manera que el producto esté el mayor tiempo posible en tu organismo, la gran mayoría de las personas cuando nos acostamos, no nos levantamos a orinar, así el producto está mucho tiempo, más de ocho horas en nuestro organismo, y de esa manera el producto hace su máxima eficacia. Mira, para que tengas una idea, estos son algunos de los principios.